Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Y échame en los ojos un puño de arena, mándame de pena. Pero quiere que, ay, mira que te llevo dentro de mi corazón por la saludita de la madre mía, te lo juro yo. Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que en risa caí, si digo mentira, se quedé sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te riesgo, me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo. Eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía Yo no me di cuenta de que te tenía Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Y échame en los ojos un puño de arena, mándame de pena. Pero quiere que, ay, mira que te llevo dentro de mi corazón por la saludita de la madre mía, te lo juro yo. Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que en risa caí, si digo mentira, se quedé sin luz. Por ti cortaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te riesgo, me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo. Eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo. Eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo. Gracias. Muchas gracias.